En Ayacucho, la Policía Nacional incautó 117 kilos de pasta básica de cocaína, ocultos en una camioneta 4x4, abandonada en el sector de Huacatas en dicha ciudad. El chofer que conducía esta movilidad reconoció, el detenido es el señor Ramos Cuadro, reconoció que transportaba droga, en este caso pasta básica de cocaína, y que se encontraba camuflado debajo del asiento posterior. Los agentes policiales lograron capturar al chofer de la camioneta, quien reveló el lugar donde se encontraba oculta la droga. Asimismo, fue detenido junto a un efectivo policial involucrado en el accidente de tránsito y sospechoso de intentar robar el estupefaciente. Pero inmediatamente este señor también manifestó que había sido sujeto a un seguimiento y constante acoso de un vehículo marca Toyota color plateado, que transportaban a dos sujetos aparentemente armados. Los testigos del hecho contaron que la camioneta fue abandonada, cuando protagonizó un triple choque al huir de un automóvil que la perseguía. ¡Gracias! ¡Gracias!